Bienvenido a otro de nuestros videos mi religión es Yoruba, hoy quiero empezar este video diciendo que el absorbo más grande que puede tener un ser humano es aquel que dice siempre que lo sabe todo o en cualquier tema que se está hablando dice si yo sé esto, si yo sé aquello y es la persona que dice que lo sabe todo cuando usted está con sus mayores usted se debe de quedar callado, es la única forma que usted va a aprender si sus mayores le están explicando algo o están hablando de un tema que usted no conoce quédese callado porque si no el mayor va a creer que usted lo sabe y entonces no toca el tema y no habla del tema así que lo mejor es quedarse callado, acuérdese siempre de esto, el absorbo más grande que puede tener un ser humano es decir que lo sabe todo, por eso que yo no sé nada, yo solo sé que no sé nada bueno pasemos al tema que nos trae este video el día de hoy, como son los espíritus de luz empezaré diciendo que los espíritus de luz son seres que vivieron en otra época y son designados por Olofim en el momento que nosotros nacemos para que nos guíen y para que nos protejan y para que todo el tiempo nos lleven por el camino correcto estos seres de luz cuando están con nosotros y se desarrollan al nosotros poseer el don de la media unidad llegan hasta niveles increíbles de certeza en sus pronósticos y en sus consejos aquí les traigo algunas consideraciones que son muy importantes sobre los muertos los EGUN se agrupan en comisiones espirituales por ejemplo la comisión africana, la comisión gitana comisión sanadora de médicos, comisión católica, comisión de india o de indios comisión de esclavos, etc. es decir, por su nacionalidad, costumbres religiosas o prácticas cuando estaban vivos aunque usted no lo crea, los EGUN siguen practicando sus conocimientos a través de sus medios o materias que utilizan para bajar a la tierra a ayudar al prójimo por eso es que las misas son muy interesantes porque de repente puede haber un muerto que baja y se especializa en rezo o puede haber una moja o un cura o algún medio que tiene el don de curar con sus manos por virtudes de sus guías espirituales o de pronto alguien se dedica a trabajar con los astros y carta porque tiene en su cuadro espiritual un gitano o una gitana hace poco recibí un email de una persona que me preguntaba si una persona podía tener más de un muerto en su cuadro espiritual la respuesta fue muy sencilla es un rotundo sí cada persona sobre la faz de la tierra tiene más de un espíritu en su campo espiritual si hablamos en este caso de un medium que esté bien desarrollado casi nunca logran llegar al terminal de conocer a todo su cuadro espiritual entonces usted se estará preguntando si está tan desarrollado ¿por qué razón es que no conoce todo su cuadro espiritual? señores porque todos los días aparece un espíritu nuevo todos los días hay un espíritu que viene con una misión es por eso que todos los espíritus tienen una especialidad diferente a los demás en este video quiero hacer un comentario y obviamente sin ofender a nadie acuérdense que esto es un video para instruir a la persona y es un video educativo por ejemplo no todos los espiritistas somos iguales hay espiritistas que son muy buenos con las cartas pero son muy malos para hacer sanaciones hay espiritistas que son buenísimos para hacer sanaciones pero sin embargo son malísimos para cuestiones del amor hay espiritistas que son buenísimos para conseguirte un buen trabajo pero sin embargo son muy malos para hacer sanaciones o para trabajar con el amor todos los espiritistas no somos iguales ahora quiero ser muy claro con esto que voy a decir todos los espiritistas absolutamente todos los espiritistas tienen una misión y todos tienen unos seres de luz que los acompañan y así de esa misma manera merecen de igual forma un respeto y agradecimiento ya que hay quienes dicen que el tal muerto no sirve no dice nada que sirva pero quien sabe si su sola presencia libre oscuridades y peligro también sucede que hay muertos que son para atender mucha gente de ahí es que sus medios atienden mucha gente y se dedican a trabajar públicamente mas hay otros que no tienen la autorización de Olofim y el medio solamente puede atender a personas allegadas a él a mi me da mucha pena cuando yo consulto a una persona y esa persona me dice que va a hacer lo que mi muerto le está diciendo o que va a hacer lo que mi muerto quiere que haga mas sin embargo ellos no quieren hacer lo que su propio muerto le está diciendo que haga y eso es el error más grande que una persona puede cometer usted tiene que hacer lo que su muerto le está diciendo a usted para eso es su vida espiritual y así mismo ellos se irán desarrollando y le ayudarán a usted primero y luego ayudarán a las demás personas por favor dejen la cómoda posición de ir a consultarse con otras personas para que les digan las cosas dejen de estar botando su dinero no estén gastando su dinero cuando usted tiene su propio cuadro espiritual usted tiene sus guías protectores desarrolle sus guías espirituales y haga lo que su guía espiritual le aconseja si usted quiere aportar algo más a este video si estás en la libertad describirle en la parte de abajo y así usted podrá ayudar a personas que están empezando a desarrollarse esto es todo por ahora nos vemos en otro de nuestros videos mi religión es yorúa sin antes mencionar que no hay religión mala sino malos religiosos